Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Harpich. En el vídeo de hoy tenemos un tutorial completo de la aplicación de notas de Colanome. Esta aplicación es gratuita en la App Store y está disponible tanto en iPad como en iPhone. Es una de las más usadas y también es compatible con la papelería digital de Harpich. Recuerda que toda la papelería digital la puedes encontrar en harpich.com. Hay cuadernos, tipografías, muchos stickers, además de otros recursos. Puedes usar nuestra papelería en varios dispositivos. Consulta la descripción de cada producto para saber en qué dispositivos y aplicaciones se puede usar. En caso de que tengas dudas puedes escribirnos al chat que hay en la web. En este vídeo además hay un regalito, así que estate atento y ahora sí, empezamos. Primero vamos a aprender cómo agregar un planner, cuaderno, agenda, bullet journal, etcétera. Una vez que adquieres un planner de Harpich, éste te va a llegar al email y desde ahí lo puedes descargar a tus archivos del iPad. Luego vamos a la App de Colanode, le damos a importar PDF y aquí seleccionamos el planner que tenemos guardado en archivos y ya se nos agrega. Esto mismo también sirve con cualquier cuaderno, agenda, bullet journal que hayamos descargado del email. Para poder utilizar los stickers de Harpich más cómodamente, vamos a ver cómo importarlos. Los stickers podemos tenerlos directamente dentro de la propia aplicación. Si le damos al más y al tercer icono, aquí tenemos los stickers. En la parte superior están las carpetas o categorías. Si pulsamos, vemos cómo abajo nos cambia el contenido. Por tanto, esta parte serían las categorías o carpetas y abajo saldría el contenido de cada carpeta. ¿Cómo podemos agregar entonces nuevas categorías o carpetas de stickers? Paso 1. Una vez que descargues tus stickers también del email, debes guardarlos en los archivos de tu iPad. Si por casualidad tus stickers se guardaron en la galería de fotos, no te preocupes. Vamos a seleccionarlos todos y cuando ya lo tengas, le damos al icono de compartir y a guardar en archivos. Te recomiendo crear una carpeta nueva dando a este iconito para así tener los stickers bien organizados. Y listo, ahora ya los tenemos en archivos que es justo lo que necesitamos. Por tanto, nos vamos a los archivos de nuestro iPad y aquí solo hay que mover la carpeta de los stickers a la carpeta de Colanote. Para eso, el segundo paso es por tanto seleccionar la carpeta de los stickers y aquí abajo le damos a trasladar. Y buscamos la carpeta de Colanote. Nos vamos a meter dentro de esta carpeta y si nos fijamos, hay una carpeta concreta que pone Sticker Pack. Le damos a esa carpeta para entrar dentro y aquí sí es donde vamos a guardar los nuevos stickers. Ahora sí, vamos a la aplicación de Colanote y ya aquí aparecerían los nuevos stickers que hemos agregado, en este caso son los de la nueva agenda Romantic. Para agregar uno a tu agenda, ya solo tendrías que pulsar sobre él y aquí ya podrías ajustarlo al tamaño que quieras. Puedes agregar uno, puedes agregar varios, lo bueno es que nunca se acaban, así que puedes ponerlo totalmente a tu gusto. Ya que estamos con los stickers, para mover uno, le damos a este icono de cuadradito. Se van a seleccionar todos los que tengamos y ahora ya estamos en un modo de edición donde podemos reorganizar de nuevo el sticker, cambiarlo de tamaño o de sitio. Vuelve a dar el icono cuando quieras salir del modo de edición. Si quieres eliminar un sticker, damos de nuevo a los cuadraditos y aquí pulsamos en el propio icono de papelera que tenemos al lado. En esta aplicación también podemos agregar fotografías, para eso le damos al más, al primer icono y a agregar imagen. Ponemos la foto que queramos y para editarla hacemos igual que los stickers. Le damos a los cuadraditos y ahora ya sí podemos redimensionar, podemos mover o podemos eliminar. Y si queréis aprender hoy algo más avanzado, voy a explicar cómo cambiar el orden de los elementos. Por ejemplo, yo quiero que mi sticker de taza se vea por encima de la foto. Para eso le damos al icono de cuadraditos, que es el de editar. Damos a la taza. Aquí se nos abren opciones. Le damos a la de capas. Y seleccionamos traer al frente. De esta misma forma, podemos mover hacia atrás o hacia adelante, tanto fotos como stickers. Si os fijáis, tenemos también más opciones en esta barra que nos aparece. Por ejemplo, podemos duplicar el sticker. El duplicado se hará en el mismo tamaño en que lo dejaste. Por ejemplo, si lo ponemos ahora más pequeño y luego duplicamos, el duplicado se hace pues en ese tamaño. Esto es muy útil, por ejemplo, para poder hacer tus propias tablas. También para cuando quieras organizar algo por pasos, para reuniones o notas de clase. Tanto en las agendas, cuadernos, planners y bullet journal de Harpich, tenemos este tipo de pestañas que nos permiten navegar de un sitio a otro. Estas pestañas no son decoración, sino que nos sirven para poder movernos más fácilmente. Para usar las pestañas, vamos a ir a las tres rayitas, le damos a gestos. Y aquí abajo vemos que podemos escoger nosotros cómo queremos que se activen los enlaces o links. Puede ser dándole con el dedo o puede ser dando doble pulsación con el pensil. Ambas formas funcionan bien para poder usar las pestañas e ir de un sitio a otro, tanto con el pensil como con el dedo. Una de las ventajas de la papelería digital es poder duplicar cuando quieras la hoja que quieras. Por ejemplo, tenemos nuestro calendario, pero queremos otro porque este mes estamos muy ocupados. Para eso vamos a ir a los papelitos de aquí, se nos abren las miniaturas de todas las hojas de ese planificador. La que está seleccionada en azul es en la que estamos ahora mismo. Esta es la que queremos duplicar, por tanto le damos a la flecha pequeña. Y aquí en las opciones le damos a duplicar. Y listo, no habría que hacer nada más. Ya tenemos dos calendarios, uno seguido del otro. Así que ahora podemos usar uno para cosas personales y el otro pues para ejercicio, cosas de clase, tareas, cosas del trabajo o cualquier otra posibilidad que nosotros queramos darle. Esto mismo, no solo con los calendarios, sino con cualquier otra hoja de la agenda. También de los cuadernos, bullet journal o de otros planificadores. Por cierto, no olvides que todas las ideas concretas de organización las estaremos haciendo en el curso Prepara tu Agenda aquí en este canal de YouTube. Y como dije, tenemos un regalito especial para este vídeo. Colanote tiene una versión premium de esta aplicación de un pago único. Aquí si le damos a la corona que hay en el inicio, podemos ver todo lo que incluye. Pues Colanote ha sido muy amable y nos ha dado un cupón de descuento. Para que podáis usarlo y adquirir la versión premium, solo tienes que poner la palabra hardpitch en la casilla de descuento cuando vayas a actualizar a la versión premium. Espero que esto sea de mucha ayuda para disfrutar aún más de la organización digital. Vamos a seguir y vamos a ver un poco las herramientas que tenemos en la parte de arriba. Primero tenemos el lápiz. Si pulsamos de nuevo, se nos abren las opciones. Algo que me gusta mucho es la variedad de lápices. Aquí os voy a enseñar algunos de los bolígrafos que tienen y sus diferentes texturas y efectos. Luego tenemos los colores. Aquí yo tengo mis colores ya personalizados, pero tú puedes también ir añadiendo tus preferidos. Para eso vamos a darle al más que tenemos aquí. Y en esta ventanita es que podemos personalizar el color que más nos guste. También tenemos aquí un cuentagotas y también tenemos para escribir un código de color. Cuando ya te guste, simplemente le damos aquí a agregar color y ya podemos ir atrás. El color se nos agrega en esta casilla donde están el resto de colores. Y aprovecho ahora para enseñar la herramienta de goma. Si no te gusta lo que escribiste o ya no lo necesitas, usa la goma para quitarlo. Las gomas digitales no dejan rastro, no dejan suciedad, así que tu agenda va a quedar siempre como nueva cuando borres. Volvemos al lápiz. Y las dos últimas barras serían el tamaño y la opacidad para que tú lo ajustes a tu preferencia. Al lado tenemos el marcador o subrayador que al igual que el bolígrafo también podemos escoger los colores, el tipo y el tamaño. Por último, tanto en los bolígrafos como en el marcador tenemos abajo del todo una casilla que pone añadir a favoritos. Esto es para que los bolígrafos que quieras se añadan en este lateral con el color y tamaño que tú escojas. Vamos a hacer uno nuevo. Escogemos el tipo de bolígrafo, escogemos el color y también adaptamos el tamaño y opacidad. Podemos incluso probarlo antes de guardarlo para decidir si nos gusta. Cuando ya estés satisfecho, le daríamos directamente a añadir a favoritos y ya se nos crea un nuevo circulito con esas características. Seguimos y tenemos la herramienta lazo. Imaginemos que nuestra amiga Karen cambia su cumpleaños al sábado. Así que tomaríamos nuestro lazo, seleccionamos todo, tanto el texto, los stickers, todo. Y desde aquí pulsamos en mover todo y arrastramos al sábado. Y listo. Lo siguiente es la herramienta de texto que es para escribir con teclado. Si le damos podemos directamente escribir. En caso de querer cambiar el estilo, le damos aquí y ya se nos abre para escoger la tipografía. Que en este caso también podemos utilizar tipografías personalizadas, así que todas las tipografías de Harpich son compatibles con Colanot. Luego también podríamos escoger el tamaño que queramos y el color. En el caso del texto, también podemos añadir a favoritos un texto que nos guste. Esto se nos guarda aquí abajo a la derecha. Luego podemos escoger entre los textos que ya tenemos en favoritos más rápidamente. Yo estoy usando un teclado externo para escribir, pero por supuesto la herramienta de texto también sirve para usar con el propio teclado táctil del iPad. Luego tenemos aquí este iconito que si pulsamos hay varias herramientas dentro. Aquí mismo tienes la descripción de cada una, pero aún así voy a enseñar algunas. Por ejemplo, la herramienta de traductor que funciona bastante bien para palabras, frases cortas o vocabulario. Así que para estudiar idiomas o traducir algún texto o apunte es muy útil. Además, tú puedes seleccionar el idioma que prefieras. También tenemos para hacer formas rectas y geométricas. Y como curiosidad también sirve si haces un corazón. Te lo va a detectar y te lo va a corregir para que se vea más simétrico. Al lado tenemos la herramienta de regla. Puedes usar la mano para moverla y usa dos dedos para poder voltearla. Seguimos y el iconito de una mano es simplemente para cuando quieres dibujar con el dedo. Lo siguiente que vamos a ver son algunos extras bonitos y curiosos. Lo primero es que podemos crear carpetas para organizar la papelería y cuadernos. Una vez creada la carpeta le damos a la flechita y aquí es que podemos cambiar la portada y personalizarla. No solo tenemos un montón de colores bonitos sino que si os fijáis abajo también podemos agregar una imagen propia para la portada de nuestra carpeta. Otra cosa es que en ajustes aquí podemos cambiar el color de la interfaz. Esto me gusta muchísimo y poder escoger el color que tiene la aplicación me parece un bonito detalle para las personas que amamos tener todo personalizado. Otro detalle es que cuando entramos al planner y alejamos tenemos un fondo pues este lo podemos personalizar también. Vamos a ir a las rayitas de aquí y a cambiar imagen podemos escoger una de las que ya viene predeterminadas o agregar nuestras propias fotos esto se pondrá como fondo de los cuadernos y agendas cuando alejas el siguiente extra son los enlaces que puedes añadir tú mismo para hacerlo vamos a ir al más damos al último icono y aquí le damos a insertar link en una página se nos abre esta ventana en donde tenemos todas las hojas del planificador en el que estamos y vamos a escoger la hoja de la que queremos crear un enlace se nos crea una especie de iconito y esto es un enlace por tanto si le damos nos va a llevar a esa hoja que nosotros hemos escogido de esta misma forma tenemos también links pero para webs por ejemplo podemos poner la web de Harpich abajo tenemos también muchas opciones de cómo quieres que se visualice si quieres que sea interactivo y lo agregamos como le hemos dado a que sea interactivo ahora aquí tendríamos la web y podríamos incluso navegar por ella lo mismo para otras webs e incluso también para vídeos de YouTube y hasta aquí este tutorial hemos visto muchísimas funciones pero por supuesto ahora viene lo mejor que es ya poder disfrutar de la papelería y de todas las opciones que ofrece y si te ha gustado no olvides dar tu like para más tutoriales y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo adiós no olvides